Siempre vemos en las películas y en las series que un hacker puede infectar tu teléfono móvil, tu smartphone y tener acceso a todo, tener acceso a las aplicaciones, a tus fotos, vídeos, pantalla, cámara, esto hasta que punto es real, siento decirte que esto es real como la vida misma y si tienes alguna aplicación pirata en tu móvil posiblemente te esté pasando, ahora mismo. Vamos a ponernos en el siguiente escenario que vamos a utilizar para este vídeo, imagínate que alguien te viene y te dice, mira tío, tengo aquí la aplicación de Spotify pirata y no vas a tener que pagar nada y tú vas a decir, pues claro, pásamela y así paso de pagar Spotify, bueno aquí es donde viene el problema, ¿por qué? Porque cuando te venga esa aplicación y la vayas a instalar, te vas a instalar una aplicación de una fuente no confiable y tú vas a tener que darle acceso a eso, tú vas a tener que consentir el que quiere instalar aplicaciones de fuentes no confiables, entonces tú dirás, bueno, pero si yo me instalo una aplicación que tiene un virus, de alguna manera se tendrá que detectar o de alguna manera Android lo tendrá que mitigar, ¿no? Bueno, sí y no, porque cuando tú le estás dando consentimiento a que esa aplicación tenga acceso a todo, realmente le estás dando consentimiento que haga lo que quiera. Entonces en este caso vamos a simular que vamos a descargar Spotify, yo podría, imagínate, vamos a hackear Spotify, ¿no? Yo voy a la tienda de aplicaciones, me lo descargo, le meto un bicho dentro, me meto un virus y evidentemente pues hago que no puedas pagar Spotify y hago que esa aplicación rule por ahí. Y todo el mundo se instala. Sí, tú tenés Spotify pirata, pero yo como delincuente voy a poder tener acceso a todo lo de tu móvil. Podríamos realmente descargar la aplicación y hacer eso, pero lo que vamos a hacer en este aspecto, en este caso, es generar nosotros una aplicación que se va a llamar Spotify, pero que no vamos a escalar ninguna aplicación y os voy a enseñar a cómo se infecta una aplicación, no quiero dar muchos detalles y esto es simplemente una prueba de concepto de lo que un ciberdelincuente podría hacer y hasta dónde podría tener acceso a tu privacidad. Para este programa de concepto vamos a utilizar tres herramientas principales. La primera de todas es Kali Linux. Kali es una distribución que utilizamos los que nos dedicamos a esto de la ciberseguridad y los hackers también, los ciberdelincuentes reales, utilizan ese tipo de distribuciones como puede ser Kali o Parrot, que tienen una suite de aplicaciones orientadas al hacking ético y a las pruebas de intrusión, tanto para aplicaciones móviles como para aplicaciones web, como infraestructura. ¿Eso qué significa? Infraestructura significa a las redes de una empresa. Un hacker, un ciberdelincuente va a una empresa, pincha el ordenador y lo hackea. ¿Pues esto hasta qué punto es real? Pues sí, también es real. Entonces, desde Kali vamos a utilizar dos herramientas más. Una de ellas va a ser MSF Venom, que va a ser una herramienta que nos permitirá generar una APK maliciosa que instalaremos en nuestro dispositivo. ¿Qué es una APK? Una APK básicamente es lo que tú descargas desde la tienda de aplicaciones. En este caso, como descargas desde la tienda de aplicaciones, no es de infectada. El problema viene cuando una APK la instalas desde un sitio no confiable como podría ser un montón de tiendas de aplicaciones, en línea de la cabeza aptoide, por ejemplo, que sí, que aunque te digan que está verificada y no sé qué, siempre puede tener un bicho dentro porque siempre hay maneras de poder hacer un bypass, de poder bypasear todas esas protecciones que esa tienda de aplicaciones tiene. Luego la tercera herramienta será Metasploit. Metasploit, digámoslo de alguna manera para nosotros, a los que nos dedicamos a esto, nos sirve para muchas cosas en realidad. Pero en este caso solamente vamos a utilizarla para tener un puerto a la escucha. ¿Qué es esto de tener un puerto a la escucha? Un puerto a la escucha básicamente es, cuando yo instale la aplicación en el móvil, voy a hacer que esa aplicación se conecte a mi ordenador y yo voy a tener acceso. De manera que yo abro un puerto que está escuchando todo el rato para que cuando esa aplicación móvil se ejecute, entable conexión a ese puerto y yo poder recibir la conexión. Y una vez ahí dentro podremos ver todo lo que podemos hacer, como ir y descargar todas las fotos, descargar todos los mensajes que tengas, descargar todos los contactos, ver rutas internas, ver las notificaciones, todo. Así que nada, vamos a ponernos a ello y espero que os guste. Vale, ahora mismo nos encontramos en nuestro sistema operativo Kali. Como hemos hablado, es el sistema operativo que nosotros, los hackers éticos y los ciberdelincuentes reales, utilizan para hackear, por así decirlo. Utilizaremos una aplicación que se llama MSF Venom, que para los que no estéis familiarizados con este entorno, muchas aplicaciones no se utilizan con interfaz gráfica, sino por línea de comandos, como se hacía antiguamente. Vamos a pasarle los siguientes datos. Vamos a crear una aplicación para hacer una reverse shell, o sea, una conexión hacia un localhost, o sea, una IP que va a ser esta, que en este caso soy yo. Ahora vamos a ver esto de la IP, que es lo que es. Y por el puerto 443. Y quiero que la aplicación se guarde en mi escritorio, en desktop, y que la llames Spotify.apk. ¿Qué es esto de la IP? Aquí, por ejemplo, si yo le digo, dime cuál es la IP que se me ha asignado en la red Wi-Fi en la que estoy conectado. Como vemos, es la 112. Así, a grandes rasgos, cuando nosotros nos conectamos a un router, hay un servicio que nos asigna una IP. Esa IP es el identificativo que nosotros tenemos dentro de esa red. Pongámonos en situación, cuando nos hemos conectado al Wi-Fi con este equipo, se nos ha asignado la IP 192.168.0.12. Ahora, cuando el móvil se conecte a esta misma red, se le asignará otra IP totalmente distinta. No pueden coincidir dos IPs iguales en la misma red. Por ejemplo, se le va a asignar la 192.168.0.110, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo con este programa de MSFB no me es decirle, vale, quiero que cuando la aplicación se ejecute, entable conexión a la 192.168.0.112. Que en este caso es nuestro equipo malicioso que está escuchando a que la aplicación maliciosa del móvil entable conexión en el equipo para así tener acceso a todos los datos. Si le damos a Enter, se nos va a empezar a generar esta aplicación y como veréis, se nos va a guardar aquí una aplicación .apk en el escritorio. Y aquí está, spotify.apk. Antes de transferir esta aplicación a nuestro dispositivo móvil o antes de compartirla por ahí, lo que vamos a hacer es poner un puerto de la escucha desde la aplicación de Metasploit. Este de aquí es Metasploit. En Metasploit hemos abierto una funcionalidad que se llama el multi-handler, que nos va a permitir tener conexiones a la escucha, un puerto de la escucha. Si nos vamos a Options, veremos que tenemos algunas cosillas para configurar. Como en este caso, el puerto que va a estar escuchando, que en este caso es el que hemos puesto antes 443, y nuestro localhost, o sea, nuestro equipo. En este caso vamos a cambiarlo porque localhost es otro. Vale, ¿cómo ponemos el puerto de la escucha? Simplemente le damos a Run y ahora mismo ya está escuchando por el puerto 443 desde esta IP que es la nuestra. Vale, vamos a realizar la prueba. Yo ya he transferido la aplicación, la APK, ¿no? El Spotify Premium, como estás viendo ahí. Ya he transferido a mi Android. Vamos a instalarlo. Le damos a instalar. Bloqueada por Play Protect. Esto es lo que va a pasar cuando instaléis aplicaciones que no son oficiales. Pero aquí abajo le daremos a instalar de todas formas. Y eso es lo que os he dicho antes. Aquí ya le estamos dando acceso o consentimiento a que haga lo que nosotros, lo que la aplicación quiera. Entonces no va a bloquear nada, entre comillas, porque le estamos dando nosotros consentimiento. Al abrir la aplicación nos daremos cuenta que la aplicación exige unos permisos de acceso, ¿vale? Que son la ubicación, el teléfono, SMS, micrófono, contactos, cámara, almacenamiento, todos los permisos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado a continuar o a permitir a esto? Tanto la aplicación es pirata como la aplicación es no pirata. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando le demos a continuar, fijaros en la pantalla, le damos a continuar, ya tenemos sesión, ya tenemos acceso a este teléfono. Por ejemplo, aunque para quien no lo comprenda, aquí pone meterpreter. Meterpreter simplemente es el intérprete que nos permite movernos por dentro de la aplicación. Si el comando PWD nos va a decir en qué sitio o en qué directorio nos encontramos ahora mismo dentro del móvil, ¿vale? ¿Y esto qué significa? ¿Estás dentro de un directorio o dentro del móvil? ¿Y qué? Ahora puedo interactuar con el móvil y puedo enviarle instrucciones para que haga lo que yo quiera. En este caso, una muy sencilla, este comando, dumpsms. ¿Qué va a hacer esto? Me ha descargado en un archivo txt todos los SMS que tiene este dispositivo almacenados en memoria, o sea, todos los mensajes que me han enviado. Si abrimos, esto lo voy a censurar un poco porque hay algunas cositas que no quiero que se vean, pero por ejemplo, se ha solicitado la alta de probabilidad orange en el teléfono X. Hola, te informamos de la portabilidad del número tal, estos son mensajes que están ahora mismo almacenados en este teléfono. Otro mensaje, su código de verificación para X es 899-02. Si nosotros tenemos hackeado este móvil y alguien pide de ese móvil un doble factor de autenticación para entrar a una aplicación, nosotros podemos interceptar ese código con esta funcionalidad. Vamos a descargar las fotos que están almacenadas en este teléfono. Es tan simple como poner download y este directorio de aquí. Este directorio hace referencia a todas, bueno, a donde están guardadas las imágenes o las fotos que se han hecho desde la cámara. Si le doy a enter, me va a descargar, bueno, me va a crear una carpeta como hemos visto aquí al lado, con todas las imágenes que existen, que es la que he hecho antes de prueba. Pero igualmente estas son las imágenes asociadas a la cámara. Vale, le voy a entrar a este mismo directorio, pero en vez de cámara voy a entrar al directorio de theme. ¿Qué directorios tenemos aquí? Pues tenemos cámara y screenshots. Screenshots, pues como su nombre indica, puede ser las capturas de pantalla que hemos realizado desde el móvil o las imágenes que te han enviado por WhatsApp. Podríamos entrar a screenshots, pero ahora mismo sí que hay algunas imágenes de algunos testigos que he hecho en algunas aplicaciones. Esto y mucho más es a lo que un hacker podría tener acceso si consiguiese hackear mediante una aplicación pirata tu dispositivo.